Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro aquí Pues te voy por allá Te regalo mi corazón Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro aquí Pues te voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres tomarlo Si quieres débatelo Si no quieres dejarlo Te regalo mi corazón Si quieres dejalo Si quieres débatelo Si no quieres débatelo Si no quieres débatelo Te regalo mi corazón